Arcángela Maravilla pone claro a todos sus fanáticos, a todos sus heires y en especial a Noel Dobla. Escuchen estas declaraciones. Mi gente, todos sabemos que Arcángela Maravilla tuvo, alguien da la pata, tuvo al morirse con un problema del corazón. Sin duda que esto es para los heires, sin duda que esto es para los fans, sin duda que especialmente Arcángel les responde a Noel Doble A, ya que él dice en su última tiraera que la p*** o la p***, el fenómeno tiene loco Arcángel la Maravilla. Entonces Arcángel le niega que él no puede consumir, pero que sí utiliza de vez en cuando su batecito de, ya ustedes saben de qué. Entonces no lo niega, él consume y que si no tuviera el problema del corazón también consumiera. ¿Qué ustedes piensan de esto? Ayúdenme en los comentarios si ya ustedes sabían que de lejos se le ve que Arcángel se la come, se la huele para no jeder. Dejen su comentario y nos vemos en el próximo video.